¡Ajá! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo ¡Ajá! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Ella es como una paloma Cuando de vuelo se va Ella es como una paloma Cuando de vuelo se va ¿Y qué? Se volotea por aquí Se volotea por allá Se volotea por aquí Se volotea por allá ¡Ajá! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Y yo que todos los días Te daba rico, Paco ¡Vamos! Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá ¡Ajá! ¡Oye! ¡Witchy Rodríguez! ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡ 97, ja! ¡Seguro que sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Que conmigo no se juega Por la punta y palo Con la vuelva a castigar Por el medio paro Con la vuelva a rematar Por el palo entero Esa nena más loquita Por la punta y palo Te voy a dar Te voy a dar Por el medio paro Para que no se me igualar Por el palo entero Que conmigo no se juega Por la punta y palo Por la punta con el medio Con el palo Con el palo entero Por el palo entero ¡oye! ¡Ajá! Con la punta, con el medio, con el palo, con el palo entero Con la punta, con el medio, con el palo, con el palo entero Con la punta, con el medio, con el palo La salsa, la traigo yo Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí